hola bienvenido a mi taller te habla saida hernández de creación de saibu y en este vídeo vamos a hacer una vamos a estar haciendo una colección de anillos y este en este vídeo le voy a mostrar el primer anillo que vamos a estar haciendo de esta colección y bueno mire para que ya lo tengo hecho este es que vamos a hacer y en esta ocasión lo vamos a hacer en dorado voy a hacer en plateado así que bueno vamos a hacer este anillo en el día de hoy y los materiales que vamos a estar utilizando para este proyecto van a ser este nuestro escrita listo tengo aquí cristalito tengo rondelas facetada bien son una rondela facetada este número 6 y vamos a utilizar este 10 10 cristalito para el anillo vamos a utilizar nuestros alambres triple a de muy buena calidad un alambre que no se pone negro y que nuestro anillo va a durar mucho más tiempo voy a actualizando como les dije el dorado claro el dorado champán bueno sea 20 y el 24 este vamos a utilizar la cinta métrica y vamos a utilizar nuestras herramientas vamos a utilizar herramientas básicas como la pieza punta cónica vamos a utilizar la pieza de corte vamos a utilizar este la pieza de silicón en esta ocasión no vamos a utilizar la pieza mandril porque no vamos a necesitar este aquí no vamos a utilizar la pieza de icónica solamente vamos a utilizar la plana para para aplastar las puntas o sea que solamente de pinza vamos a utilizar la plana la de corte y la de silicón vamos a utilizar nuestro mandril nuestro mandril de anillos para la medida de este anillo mire si no tiene el mandril lo puede hacer con un marcador cilíndrico o algo cilíndrico que la pueda ayudar y mientras que tenga un mandril de anillo este este manera de ellos de metal tiene los números que podemos ver que cuál es la medida del anillo y bueno mire este es de cuatro y medio estos son medidas de la circunferencia de la nicho este esos son los materiales que necesitamos para este proyecto así que una vez que tengamos nuestros materiales comencemos bueno mire en el primer paso vamos a utilizar alambre 20 el 20 va a ser como la base del anillo que es esto a la parte donde vamos a hacer el este nuestra base este el alambre pues va a depender de su dedo y también de si cuantas vueltas quiere darle yo a le di una sola vuelta y lo vamos a hacer así con una sola vuelta mire entonces este lo voy a hacer en cinco y medio y aquí vamos a hacer una buena estructura yo creo que con este podemos tener nuestro anillo entonces lo voy a decir aquí cuánto mide este este de aquí hasta que como cortarlo y así le digo cuánto mide este trozo a ponerle tres aproximadamente 30 entonces éste voy a agarrar mi alambre y lo voy a llevar a la mitad que me quedemos aproximadamente la mitad no tiene que ser exacto pero y lo voy a poner en en el número del mandril que yo quiero mire yo lo quiero poner aquí que sea de cinco y medio entonces si usted lo quiere más más grande entonces póngalo en el que es el suyo mire entonces aquí lo que vamos a hacer es que con el dedo lo va a sostener aquí y voy a ir dando mi negra y ya comando los alambres y voy a estar teniendo aquí mire no puedo dejar solta aquí porque si no él no va a quedar muy grande si no quiere grande entonces mire lo voy a poner aquí más arriba para poder ir dándole la vuelta donde yo quiero mire aquí voy apretando para que me quede donde yo quiero mire ahí me quedo entonces con la pinza se le va a tratar un poquito para que me quede bien ahí mire entonces mira ya está ya me quedo entonces como mí piensa decir cómo voy acomodando aquí y aquí va a dejar un espacio para ir poniendo este los cristalitos no me queden tan apretado y pueda hacer el lo que vamos a hacer mire ahí lo dejamos y está mirando entonces tiene que ver en que debo quiere ponerse esto mire entonces bueno mire ya una vez que lo tengamos aquí nos vamos para el próximo paso bueno mire entonces en este paso vamos a usar el 24 y vamos a usar unos este 35 centímetros una que me alambre y voy a cortar 35 centímetros mire entonces aquí en este paso lo que vamos a hacer que lo vamos a llevar a la mitad y voy a poner esto aquí bien por la estrellita por aquí pero no tanto como para hacer un arito mire ahí que me queda así un arito y por aquí voy a meter un cristalito y me queda ahí mire entonces aquí lo que vamos a agarrar que esto lo va a meter aquí en el centro de mi base de mi estructura y me queda así mire y me queda así mire entonces este lo voy a ajustar mire voy a pasar este por el arito hay que me quede en el otro lado y este me queda de este ladito ahí mire esto hay que bajarlo ajustarlo y bueno mire aquí lo que vamos haciendo es que voy a acomodar esto para que esto no se baje mire que esto hay que agarrarlo así duro hágale duro que eso no se rompe mire entonces mire ahí lo que voy a hacer antes de meterlo para allá lo que voy a hacer es que lo voy a pasar por aquí por un poquito hacia arriba para que el alambre ahora me quede para el lado de arriba mire entonces esto lo va acomodando bien y lo tiene que hacerlo con cuidado mire porque si no el alambre se parte porque acuérdense que esto no es un hilo es un hilo pero de alambre entonces con la pinza me ayudó para no maltratar tanto el alambre ahí mire y voy a hacer lo mismo con este lado mire entonces usted bien los alambres esto va a quedar flojo pero de todas maneras eso después lo va a quedar bien bien puesto entonces mire hasta ahí quedó bueno mire entonces de aquí vamos a agarrar y en uno de los alambres me voy a meter los cristalitos vamos a darle una vuelta a esto aquí paso de estar bien el alambre aquí mire de la base bien así entonces vamos a meter los 7 voy a meter 7 porque mire yo metí 7 en el otro y me quedó bien si meto 8 entonces me queda muy abierto este donde va en el centro y nos queda bien queda muy feo entonces mejor vamos a ponerle igual 27 si tuviera un cristal más grande si pudiera poner 8 2, 4, 5, 6 y 7 mire 7 cristalitos le voy a poner entonces mire nos vamos a dar la vuelta y voy agarrando mire con los dedos y lo vamos haciendo que nos quede en dentro del centro mire entonces cuando lleguemos aquí este lo vamos a meter por este cristalito mire por el cristalito que sigue por ahí voy a pasar mi alambre tiene que ver que estos huequitos estén esos huequitos este sean grandes para que pueda pasar el alambre dos veces yo voy a poner por aquí estamos pasándole el alambre dos veces que bien ajustadito y mire lo va a sostener lo va a sostener por aquí y lo voy a ir metiendo aquí mire esto lo tenemos que meter por acá y lo vamos metiendo por aquí mire pero tiene que agarrar la base si no agarra la base no hace nada mire porque este es para sujetarlo mire por ahí porque esto es para irlo agarrando mire nos llevamos de la pinza y jalamos el bulo mire esto tiene que ver que tiene que ir agarrándolo y apretando mire para que esto lo quede bien oye porque si no y le voy para el otro lado y hacemos lo mismo y lo voy a meter por acá y lo meto por aquí mire ya mire esto por aquí repetitivamente mire que es lo que tiene que hacer y metiéndolo para irlo enganchando en la en la estructura de la red del anillo mire ahí y si no lo mete bien mire lo va buscando ahí mire entonces le vamos dando y mire este tiene que quedarle para allá ahí así entonces estoy que irlo acomodando mire pasa que me hace muy incómodo porque como estoy grabándolo entonces no me quiero salir de cámara y este quiero que se vea lo que estoy haciendo entonces me cuesta un poquito hacerlo pero mire si no está grabando pues lo hace más fácil entonces bueno mire esta es la idea que lo vaya haciendo aquí así yo lo voy a hacer los demás fuera de cámara para poderlo ajustar bien y que esto me quede bien mire porque si no lo veo no me va a quedar bien bueno mire entonces ya le di la vuelta y el alambre me quedó por aquí mire aquí me quedó el alambre entonces lo que va a hacer es que lo voy a esconder por aquí mire para ver voy a tratar de darle a vuelta por aquí y lo voy a llevar hacia arriba mire para que este las puntas no molesten que usted tiene que estar pendiente de los detalles de que esto no pulle no moleste a la hora de ponerse esto póngaselo revise si no se pulle si no le pasa nada entonces está bien ahí mire va a ser el dedo si no le pulle quedó fino mire entonces cuando me quedo ahora este entonces este voy a hacer lo mismo con él mire lo voy a pasar por aquí y lo voy a pasar igualito por todos los aritos mire mire que ya está fijo ya está bien entonces este voy a hacer lo mismo con el alambre que me sobra aquí bueno mire entonces así quedó así que este ahora aquí lo que hay es que esconder la punta esconderla bien como ya le vimos y una vez que acomode aquí mi punta nos vamos para el próximo paso que es acomodar ya la base para el anillo mire bueno mire entonces que me quedó este lo voy a poner en la base del anillo otra vez ahí mire y como bien mire como quedó entonces bueno mire esta en este yo no le dejé tanto aquí solamente hice la base y ya y lo corté ahí pero mira este si lo dejé largo entonces lo dejó largo es para poder hacer mejor la base y que nos quede más bonito el anillo mire pero si no lo quiere así lo puede hacer más corto lo corta y ya mire 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 así se tapa lo que ya hicimos por aquí y así mire entonces voy a poner el anillo y lo voy a ajustar más mire para que para poder hacerle fuerza igualito le hacemos a este mire entonces este lo vamos a meter por aquí mire pero como está muy largo lo voy a cortar por aquí mire mejor menos por aquí dejando un espacio para poder darle la vuelta aquí mire lo voy a meter por aquí y por aquí lo voy a doblar así mire lo mismo hago con este lado y como queda muy largo lo cortamos más o menos por acá agarramos la punta y la vamos metiendo por aquí mire bien acomodada y bien escondida para que ya no vaya a apoyar mire entonces ponemos esto otra vez le vamos dando vuelta y ahí está mire como mi anillo volteo el anillo y vuelvo ajustando mire y mire como queda yo creo que me gusta más con esto que así pero bueno mire es cuestión de gusto como a usted le guste más si no lo quiere con el alambre así lo corta y ya mire entonces ahí no hace falta engarzar una cuentita que es la que va aquí mire como esta mire le ponemos su adorno aquí y también mire esto también puede seleccionar si usted no se lo quiere poner pues no no se lo ponga lo es así mire qué bonito mire qué bonito mire qué bello mire qué pecho mire qué bonito anillo bueno mire este eso ha sido todo por este video espero que les guste espero que les guste que los haga mire que este me quedo apretado que los hagan y si los hace pasarlo por allá por el grupo de creando bisutería eso ha sido todo de mi parte no se vaya sin darle me gusta si les gustó este video compártalo con sus amigas o sus amigos que les guste hacer esto es belleza mire qué bonito este de su comentario debajo del video cuál de los dos le gustó más mire cuál de los dos le gustó más este es más fácil de hacerlo porque no lleva este alambre pero usted como le guste más mire así que deje su comentario abajo de este video para ver cómo le gustó más si no se ha suscrito a este canal le invito a que se suscriba a que le dé a la campanita para que youtube le notifique cuando subamos el próximo video de esta serie de anillos eso ha sido todo de mi parte nos vemos en el próximo proyecto así que no se lo pierda porque va a estar muy pero muy bueno gracias adiós si no te has suscrito a este canal te invito a que te suscribas por aquí y recuerda darle a la campanita para que youtube te notifique cuando subamos nuevos videos y por aquí podrás ver otro de nuestros videos que te podrán ayudar con tus creaciones gracias see ya chau chau